Vamos a empezar a hablar sobre la inflación y por qué en este momento de la vida de América y del mundo en general se ha convertido en un fenómeno importante. Justamente asociado a la crisis, consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia, hemos venido experimentando una subida de precios desde el petróleo hasta otro tipo de bienes, se ha convertido ya en un fenómeno generalizado y probablemente muchas de las personas tienen la inquietud de tratar de ver por qué se está dando, por qué las consecuencias en países tan lejanos como los nuestros y qué va a pasar en el futuro. Y quizás la forma más fácil de entenderlo es analizando el precio del petróleo. Como ustedes saben, el petróleo es un insumo que le sirve a toda la economía. No todos los países producen petróleo. Los que producen petróleo probablemente en este momento están en una situación de bonanza porque los precios están muy en alza. Pero los países que no lo producen y que lo tienen que comprar necesitan más dinero para poderlo comprar. Y ese dinero no sale de los árboles, entonces hay que conseguirlo de algún lado. Y ese incremento de los precios genera que en las economías internas también los precios aumenten. Al mismo tiempo, los combustibles son clave para el transporte, para todo el transporte. El transporte de bienes, el transporte de personas. Y en la medida que el precio de los combustibles sube, el transporte también sube. Y entonces eso genera incremento en el costo del transporte público, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, incremento en el precio de los bienes que son transportados de un lugar a otro. Porque ningún bien está en la ciudad necesariamente. Entonces hay que traerlos de algún lado. Y si suben los costos de transporte, eso tiene un impacto directo en el precio final del bien. Y al mismo tiempo, cuando los precios de los bienes suben y los países no tienen ese insumo clave, como en el caso del petróleo, los países tienen que comprar más dólares para poder adquirir la misma cantidad de combustible. Y cuando necesitan adquirir más dólares, presionan la demanda por dólares y eso genera que el tipo de cambio también suba. Y al subir el tipo de cambio, entonces genera todo un círculo vicioso en términos de inflación. Porque sube el costo del transporte, sube el precio de los combustibles, sube el tipo de cambio. Entonces todos los precios vuelven a dar vueltas y vueltas y la espiral inflacionaria aumenta. La preocupación de todos, obviamente, es qué va a pasar en el futuro. Y quizás el gran tema alrededor de qué va a pasar en el futuro es entender de dónde viene esta inflación y cuáles podrían ser sus efectos. Como ustedes se podrán imaginar, esta inflación no es una inflación generada dentro de los países. Es una inflación importada, si lo quieren ver así. Es una inflación que viene desde fuera y que es fundamentalmente impulsada por un incremento en los costos. ¿Cuáles son los costos? Los costos de transporte, el precio de la divisa de la moneda extranjera. Y esto es lo que está impulsando a que los precios vayan subiendo. Obviamente, cuando los precios van subiendo, la gente forma expectativas respecto de qué va a pasar en el futuro. Y por lo general, nos da miedo. Y eso genera que tratemos de alguna forma de defendernos de la subida de los precios. En algunos casos, comprando moneda extranjera, los que pueden hacerlo. En otros casos, más difícil porque la mayoría de las personas tienen recursos muy limitados. Básicamente, su salario. Y el salario, en la mayoría de los casos, se consume íntegramente. Digamos, en el consumo doméstico. Y por lo tanto, sus posibilidades de defenderse de la inflación son muy pequeñas. Ese es el grupo en el que deberíamos enfocarnos. El grupo que deberíamos, en la medida de posible, proteger. ¿Cuál es la expectativa respecto al futuro? Bueno, creo que es bastante obvio que los precios van a seguir subiendo en la medida que el conflicto se mantenga. Y la expectativa es que la inflación eventualmente pueda llegar en promedio al 10% o más en los países de América Latina. Nosotros hicimos algunas estimaciones para diferentes países y llegamos más o menos a la conclusión de que los precios iban a estar en alrededor del 10% para finales del 2022. La cuestión es qué va a pasar en el futuro. Y como les digo, el futuro depende mucho de lo que pase afuera. Pero al mismo tiempo, también depende de lo que nosotros hagamos dentro. De cuál va a ser nuestra reacción ante esta inflación importada. Y aquí hay dos formas de ver el tema. Por un lado, es una gran oportunidad para empezar a cambiar nuestra matriz productiva. Dejar de depender tanto de los combustibles fósiles. Dejar de depender tanto, por ejemplo, del uso de insecticidas, de plaguicidas químicos. Que son otro de los bienes que han subido, digamos, más que proporcionalmente con este conflicto. Y empezar a generar una economía de alguna forma un poco más autosuficiente. Y de otro lado, también cómo reaccionamos como país y como empresas ante esta subida de precios. Si nosotros lo que hacemos es generar este temor y esta especulación, lo que vamos a hacer es exacerbar la situación de la inflación. Y esta va a seguir subiendo y la espiral va a seguir reproduciéndose. Pero si nosotros tenemos claro que esta es una situación que no va a ser permanente. Que tiene mucho que ver con un entorno externo difícil. Y sabemos manejar nuestras propias expectativas. Es probable que la subida de precios sea una subida de precios mucho más moderada de la que se puede estar generando por la especulación asociada a estas expectativas negativas. Creo que lo importante en ese sentido es pensar en cómo vamos a manejar las expectativas. ¿Qué podemos aprovechar en términos de mejorar nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad competitiva, dejar de ser tan dependientes de la energía fósil? Y empezar a pensar en otras opciones de energía limpia que América Latina tiene a su disposición. Como la energía eólica o el uso del sol. Incluso la energía asociada a otras fuentes como el mar en algunos casos. Entonces creo que lo importante más que preocuparse es ocuparse y empezar a trabajar en opciones que permitan por un lado reducir expectativas y por otro lado mejorar nuestra matriz productiva. Gracias.